Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se apareció a los once y les dijo Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado A los que crean les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos Palabra del Señor Fiesta de la conversión de San Pablo y el Evangelio elegido Para celebrar esa conversión de San Pablo, ¿cuál es? Es el Evangelio en el que Jesús nos envía a evangelizar Id al mundo entero y proclamad el Evangelio Que es una manera de subrayar que la conversión tiene una finalidad Es convertirnos para poder evangelizar El mayor tapón, como se dice popularmente, el mayor tapón que puede tener esa vocación nuestra a la evangelización A la que todos los cristianos hemos sido llamados Sin duda es nuestra falta de conversión Esa es la mayor dificultad para poder evangelizar Nuestra falta de conversión El mejor método para acercar a los alejados Es mejorar a los cercanos Es decir, la propia conversión Para que esa conversión nos haga testigos significativos Y atrayentes de quienes no conocen a Jesucristo Por eso es tan importante unir nuestro compromiso de conversión A la vocación, a la evangelización que todos hemos recibido En este día de la conversión de San Pablo Vamos a pedir esa gracia Señor, concédeme el don de la conversión Vivir en estado permanente de conversión Que ese es el ideal del cristiano Estado permanente de conversión Para poder evangelizar Y un detalle pequeño y conmovedor De ese relato de la conversión de San Pablo Cuando Jesús le dice a Pablo Que había sido derribado Yo soy Jesús A quien tú persigues Es impresionante esa expresión Porque Jesús está presente En aquellos que están siendo perseguidos Igual que Jesús dice Cada vez que lo hicisteis con uno de estos pequeños Con el hambriento, con el sediento Con el preso Yo estaba en ellos Y a mí me lo hicisteis También cabe decir lo mismo Yo soy Jesús A quien tú persigues Por eso, ¿no? Dice el evangelio Bienaventurados los perseguidos Por causa del evangelio Bienaventurados los perseguidos